¡Bienvenidos! Programa especial con lo sucedido en abril. Baquetas en mano y libreta para tomar nota. Os traemos un programa con variedad de contenido. Miguel Morales de la Escuela Groove nos presenta la primera entrega. Tutoriales del pad DTX-M12 de Yamaha. Las secciones habituales. Joel Paez, Paco Casas y Jorge Sánchez. Jorge Alcázar nos trae una clase espontánea sobre técnica del doble bombo. Visitamos a Coqui Jiménez en la gira de Dani Martín. Donde nos habló cómo vive un músico detrás de la batería en una larga gira. Gear Protect Protectores y In-Air Auditivos nos traen un nuevo tema interesante. Nuestra colaboradora Laura Pascual en la sección de noticias. Todo esto y mucho más. ¿Te lo vas a perder? 3, 2, 1, empezamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Vale. Pues ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacer las progresiones con el charles y el bombo lo vamos a hacer a negras. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo mismo pero con un ritmo un poco más elaborado. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bien Batakas. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda para mejorar vuestra técnica y vuestra soltura con los pies. Y nada, agradecer desde aquí a Lucas Jiménez por haberme dejado participar en su programa Mr. Online's Drunk Civic. Y nada, no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de más videos didácticos con ejercicios con ejercicios, entrevistas, autos, baterías, novedades, etc. Y por último decir que si alguien quiere tomar clases de batería conmigo tanto por Skype como presenciales puede contactar conmigo a través de la web www.clasesbateria.es y además pues en mi web también tengo más videos didácticos con ejercicios, drum covers con alumnos, etc. Y nada, nada más me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Novedades y noticias con Laura Pascual. Empezamos sección y lo hacemos con las novedades que nos llevan a La Rioja. Allí se celebra uno de los festivales de batería más importantes de toda Europa y su director Alberto Cuevas ya ha empezado a desvelar algunos de los nombres de los artistas que estarán en esta edición. Se trata de Matt de Vallejo, Silar Banal y George Dion. Son tres de los nombres como decíamos ya desvelados para esta edición de La Rioja Drumming Festival. Próximamente se irán conociendo más nombres y aquí estaremos para desvelarlos. Hace tiempo veníamos informando de la escuela de Groove Miguel Morales y anunciábamos también la sección que el batería estrena con Mr. Online Drums TV. Y como lo prometidos deuda, aquí va la primera entrega del Yamaha DTX M12. Yamaha Drumpack DTX Multidoce con Miguel Morales. Amigos, me he desplazado a Jaén porque cogí el DTX M12 y como no tengo ni idea y me hacía la picha un lío hablando en plata, pues me he venido a ver a mi gran amigo Miguel Morales que él lo tiene más que controlado si cabe. Miguel, ¿cómo estás? Aquí muy bien. Tengo un lío en la cabeza que tiene más claro. Yo me he apuntado todo para que luego no se me olvide nada y vamos a ver un poco sobre crear un kit de usuario como cambiar voces, parámetros y efectos, por ejemplo. Vale, pues muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver hoy en la serie de tutoriales una serie de la operación un poco más básica. Luego hay cosas mucho más complejas que podemos ver en otro momento. En principio, lo que más necesitas cuando te compras el aparato es crear tu propio kit con los sonidos que tú quieras. Puedes partir de un kit inicial, pero eso es un poco más complejo. Entonces, lo ideal es buscar un kit de los presets, de los que ya vienen grabados en máquina, que hay 50, que tengan los sonidos más parecidos a los que tú vas buscando. ¿Vale? Y a partir de ahí ya empiezas a trabajar. El DTX12 viene con 50 kits presets de fábrica y luego 200 kits de usuario, donde tú puedes grabar lo que quieras. Entonces, como vamos a partir de uno, por ejemplo, aquí tenemos el kit preset de la OASC CUSTOM, pues lo primero que hacemos es grabarlo en una posición nuestra de usuario. Cuando estés en el preset que tú tienes con los sonidos básicos de lo que necesitas, por lo que le damos a STORE y aquí con el cursor derecho, con el más y con el menos, si queréis pulsando SHIFT y más y menos avanzamos de 10 en 10 posiciones. Entonces, vas buscando la posición de usuario donde tú lo quieras grabar. En este caso, lo vamos a grabar en la posición 79, que es con la que vamos a trabajar. Ahí ya le daríamos al Enter y se grabaría. ¿Vale? Y entonces, aquí en el 79, nos vamos con el cursor aquí, cambiamos a usuario y aquí buscamos la posición 79. Aquí tenemos ahora una copia exacta del kit original. Lo único que yo lo he preparado aquí un poquito antes y lo que he hecho están exactamente los mismos sonidos, pero con los efectos a cero, para que cuando expliquemos los efectos lo veáis más claro. Lo primero interesante que debéis de hacer para no confundiros es ponerle nombre. Claro, lo que es el cambio de nombre. ASX, cambiarle el nombre. Entonces, simplemente con el cursor derecho nos vamos hasta que aparezca en la pantalla Common. Pulsamos Enter y ahí nos dará tres valores. Uno es el volumen, el tempo, que luego lo explicamos, y el name, para poner el nombre. Pulsamos al Enter otra vez y ahí con el cursor derecho vamos pasando. A esta le vamos a poner OAC Miguel. Pues buscamos la M, aquí bajamos de 10 a 10. Una vez que ya le hayamos puesto el nombre, le damos a grabar, Store y Enter. Y ya se queda registrado. ¿Estás seguro? Pues le dices, sí, estoy seguro. Vale, y ya se queda nuestro kit nuevo preparado para nosotros, ya con nuestro nombre, para que no haya confusión. Luego, el segundo paso sería ya buscar los sonidos que tú quieres, exactamente. Simplemente pulsamos Voice. Al pulsar Voice, nos vamos pasando por los diferentes sonidos que tenemos en las placas. Como veis, por ejemplo, vamos a cambiar la caja. Aquí veis, en la pantalla, si nos vamos con el cursor a la izquierda, pues tenemos los diferentes bancos de sonido. Tenemos bombos, cajas, timbales, platos, chales, percusiones, etc. Percusiones brasileñas, africanas, latinas, de todo. Entonces, en el banco de cajas, vamos a poner la caja, creo que era la 4. No, la 2. Ponemos la caja 2. En vez de la que tenía, que era la 4, yo quiero poner esa caja. Ahora mismo veréis que suena como un cencerro, pero luego la editamos. Y, por ejemplo, en el bombo, pues el bombo, aquí tenéis el banco de bombos, y vamos a poner el bombo número, el que sea, el 4. Da igual, si el caso es cambiarlo. Y así, absolutamente con todas las partes. Tú vas buscando y en cada uno vas poniendo el sonido básico que quieras. Sí. ¿Vale? Ahora, a partir de ahí. Pues, una vez que estamos aquí en Void, bueno, si queréis grabarlo, yo siempre aconsejo que cada vez que hagáis un cambio así importante, más o menos, por ejemplo, tú ya tienes todos los sonidos en la placa, antes de seguir editando y cambiando cosas, y salvando. Claro. Por si luego metes una gama muy gorda, que por lo menos desde la última edición que tengas, la recuperes. Ah, eso está bien. Entonces, lo grabas, tú ya tienes tu sonido, le das a Store y lo vuelves a grabar. Los cambios que hemos hecho ya de voice, de las voces, ya se quedan perpetuos ahí. Ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué puedes? Tú tienes la voz, nos vamos otra vez a voz, y dices, bueno, ahora a partir de aquí, dándole al cursor derecho, podemos cambiar una serie de parámetros como afinación, panorámico, volumen, etcétera. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a la caja, la afinación, pues se la podemos subir, vamos a subirla, yo que sé, dos semitornos. Mira, pues, o más. La exageramos mucho. Al bombo, dices, pues al bombo también. Le voy a subir un poquito. Y la subes un poquito más de afinación. Y tú vas, tú vas cambiando panorámico, lo vas poniendo por la caja en el centro, echarle a la izquierda, los timbales lo editas. Si vas aquí a panorámico, por ejemplo, en panorámico, verás que los bombo y la caja están en el centro, pero los timbales ya los podemos llevar a diferentes posiciones, de izquierda a derecha, centro y demás. Ahora vamos a explicar un poco el tema de los efectos. El DTX12 viene como con tres procesadores independientes de efectos. Esto es muy importante porque tú puedes poner, podemos jugar con que haya un efecto en una placa, otro efecto en otra, otro efecto en los timbales, mezclar efectos unos con otros, editarlos como queramos y en cada kit es independiente. ¿Vale? Entonces, nos vamos aquí. Vamos a ver, yo he puesto, nos vamos primero aquí. Los envíos de efectos generales, porque tenemos unos envíos de efectos generales para toda la máquina, lo he puesto en 60 para que, si le dais aquí al enter, veis que el choru y la reverb están en 60 de envío, para que haga efecto cuando hagamos los cambios. Claro. Si no, no lo vamos a entender. Vamos pasando los efectos. La primera unidad de efectos es variación. Pulsamos enter y aquí nos encontramos con una serie de bancos de diferentes efectos. Desde choru, reverb, WA, etcétera, delay, etcétera. Vamos a coger un delay, por ejemplo, este, este delay. Ahora mismo no tiene nada. No está nada. Simplemente he seleccionado el efecto. Sí. Vale. Me voy a la voz, a voice, y ahora digo, quiero buscarlo en caja. Pulsamos aquí en caja y nos vamos con el cursor derecho hasta que ponga envío de efectos. Vale. Vamos al enter. Ajá. Y aquí ya tenemos variación, que ahora mismo está a cero. Sí. Pues vamos subiendo y la exageramos aquí para que veáis más. Ah, y ahí vas subiendo añadiendo el nivel de efecto que quieres. Exactamente. Pero una vez que tienes el nivel, aquí es importante. Bueno, luego lo vemos con el siguiente efecto. Sí. Yo sigo teniendo el resto de los sonidos como estaba, pero he aplicado ese efecto solo a la caja. Solo a ese pad. Solo a ese pad de caja lo hemos aplicado. Muy bien. Eso aclara muchas dudas que tenía ahí al respecto. Vale. Volvemos otra vez al kit. Nos salimos de este efecto y vamos a la siguiente unidad de efectos, que es la de Chorus. Pulsamos el enter y aquí tenemos otra serie de efectos como flanger, guay y otra serie de cosas que podemos editar independientemente de la anterior. Si vosotros queréis, el efecto aquí está general con una edición básica del efecto. Si queréis cambiar el efecto, simplemente volvemos a pulsar enter y entramos ya en los parámetros del efecto. Filtro de baja frecuencia, etcétera, etcétera, ya lo editas a tu gusto, como tú quieras. Y ese, como te he dicho antes, esa edición será específica para ese kit. Claro. Cuando ponga otro que es distinto, puedes ponerle el mismo efecto con otros ajustes totalmente distintos. Fantástico. Que es lo que importa. Vale. Vale. Entonces, vamos a poner aquí. Aquí poníamos un flanger. Vamos. Ponemos, por ejemplo, un flanger en la segunda unidad de efectos. Nos vamos a voice. Vale. Salimos de aquí. Vamos a ver. Envío de efectos. Enter. Pasamos aquí con el ratón derecho y ya me he ido a la unidad de Chorus. ¿Cómo va a afectar el efecto del Chorus a una voz concreta que yo ponga? ¿Vale? Pulsamos aquí en los timbales, por ejemplo. Ya. Nada más que tocar el timbal, ya sabéis que se nos selecciona aquí la placa que es. La 4, la 5 y la 6. Bueno, pues en estas placas, en los timbales, vamos a subir el efecto a tutti play. A lo que da. Vale. Ahora tendremos nuestra caja con nuestro efecto. Y los timbales con el efecto de flanger que hay que coger. Reverb. Ok. Ok. Ya hemos visto cómo podemos tener dos unidades independientes. Nos volvemos a ir aquí. Y ahora vamos a buscar la tercera unidad de efecto, que es la de la Reverb. Con el cursor derecho. Pulsamos Enter. Y lo mismo. Aquí tenemos diferentes de Reverb Hall, Reverb Room, de los diferentes tipos de Reverb. Una Reverb Hall. Nos vamos a quedar con esa. Nos vamos a voice otra vez. Y avanzamos para adelante con el ratón derecho y ahora tenemos la cantidad de envío de Reverb que queremos. Wow. Que queremos darle. Por ejemplo, al bombo. Selecciono el bombo. Sí. Y vamos a darle una Reverb Hall ahí de 70, por ejemplo. Seguimos teniendo nuestra caja independiente. Y nuestros timbales. Ahora quiere decir que a los timbales le voy a dar también un pelín de Reverb. Y le da un pelín de Reverb a los timbales. Pone el 50 o lo que quieras. Y ya hemos visto cómo tenemos nuestra caja con una unidad de efecto. El bombo con la Reverb. Y los timbales hemos mezclado Reverb y Flanger. Wow, fenomenal. Tú puedes mezclar todo ese tipo de cosas como quieras. Eso está fabuloso. Y luego partirlo exactamente en dos partes. Tienes independientemente los sonidos por cada uno de los... Exactamente. Y a cada placa le asigna cómo quieres mezclar los tres efectos. Si quieres que tenga solo uno. Que tenga dos. Que tenga los tres. Y en la cantidad independiente para cada una de las placas. ¿Vale? Tú puedes tener una Reverb aquí de 70 y a los timbales dale 20. Sí, sí, sí. O lo que quieras. Ya vas ajustándolo según tu sonido. Y una vez hecho todo esto, que ya has hecho todos los ajustes. Salvar. Store. Y se queda. Y lo grabamos. Y todos los cambios estos nuevos que hemos hecho. Pulsamos y lo grabamos. Y... Luego también una de las cosas que puedes hacer cuando crees tu key si quieres asignar un patrón a una de las placas. Ajá. Por ejemplo. Tenemos ya el key hecho, pero ahora en este bombo que aquí que no nos sirve. Sí. Vamos a lanzar un patrón. Vamos a voice. Golpeamos la placa. Nos salimos de todo el tipo de este y vamos a seleccionar la voz. Con el cursor derecho me voy a los bancos de sonido. Ajá. Voy avanzando hasta que llegue al patrón. ¿Ve? Y aquí seleccionamos, por ejemplo, el patrón 6. Aquí seguimos teniendo nuestros efectos. Y aquí. Lo que no podemos es cambiarle los efectos al patrón porque el patrón ya viene cuando lo grabamos con los efectos que queramos. Sí, sí, sí. Pero el resto de efectos lo podemos seguir teniendo independiente. O sea, puedes combinar lo que es el patrón tipo loop con... Con los sonidos que tú vayas disparando. ¡Fenomenal! Pues... Vale. Pues yo creo que con esto ya tienes... Una vez que volvemos a grabarlo otra vez y ya tenemos nuestro kit de usuario con lo que queramos, con lo que vayamos a utilizar completamente listo. Fantástico. Pues me voy a poner a practicar. Lo tengo claro. Coordinación, Independencia y Fusión con Joel Paez. No. 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 Gracias por ver el video. Hola, hoy quiero hablarles de un tema que creo que me han, de las cosas que más me han preguntado por mi Facebook, por privado, si me preguntan ¿por qué no pones un ritmo alacuá para aprender a tocarlo? Este es de los ritmos que yo más cariño le tengo, porque tuve la suerte de nacer en Matanzas, una provincia de Cuba con mucha tradición folclórica, y mi padre me llevaba desde niño a ver a los tamboreros originales. A las fiestas, aunque el abacuá es una celta privada, pero a mí me dejaban entrar con mi padre, porque era percusionista, hablaba y me dejaban entrar, y podía ver los tambores originales, como el biancomé, obiapá, cuchillo y demás, y el boncó en chemillá que es el que improvisa. El biancomé sería como si fuera una especie de campana, y nosotros la vamos a adaptar aquí. ¿Qué vamos a hacer con estos tambores? Vamos a hacer una magama, que se llama el conjunto biancoméco, y lo vamos a hacer todo adaptado en la batería para poder después usarlo en latin jazz, afro 6x8, etc. ¿Qué pasa? Que mucha gente, por ejemplo, cuando en una partitura de Big Bang le pone 6x8, más o menos siempre tiran por este ritmo. Pero claro, eso está bien, pero eso es una cosa bastante estándar, pero hay que, hay muchos ritmos que están en 6x8 afrocubanos, como el palo, el abacuá, etc., etc., entonces podemos también indagar un poco en eso. Empezamos con los patrones. Vamos a hacer tres tipos de campana importantes. Una que hace como la clave, pero en 6x8, nos ubicamos negra con puntillo en hi-hat. One, two, three, one, two, three, one, three, one, three, one, three, three. Subdivisiones. Esta, que es la que más voy a utilizar, la segunda variante. La subdivisiones la puedo hacer en el centro. Patrón slide. Y voy jugando con ese patrón. Y después vienen las dos variantes que me encantan, que son, una que hace. Y otra que hace. Ojo con esto. Una hace. En el right. Y la otra a la inmensa. Bien. Después vamos a empezar a hacer bases. Por ejemplo, esta base hace. Facilita. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. Un, dos, un, dos, un, dos. Bien, ¿no? Y empezamos a hacer todas. Primera campana. Segunda. Tercera. Falta. ¿Está claro? Todo con la base de dos en dos. En dos en dos. Ahora se complica un poquito la base y vamos a hacer esta. O sea. Con la clave. Pero como ya tengo la clave en el pie, paso de la primera. Para que no sea dos claves juntas. Voy a partir de la segunda y hago. Tercera. Empiezo a mover. Tercera. Cuarta. Otra cosa que es muy importante cuando queremos llevarlo a la fusión. Es que esto lo podemos aprovechar. Por ejemplo, podemos hacer un evacuado tradicional aquí. Y la base. Y rompemos. Eso sería con la tercera, con la cuarta. Con el concepto, ¿no? Y lo llevamos un poco a la fusión. O sea, el boncó en chemillá, este sería más o menos el concepto que utiliza. Parecido a los patrones de la campana, pero en los tom. O sea, la primera campana que hacíamos. Y la tercera. Cosa que cuando estamos en el ritmo hacemos. Rompemos. Podemos jugar con eso, ¿no? ¿Vale? Esta sería la parte del evacuado. Y en la siguiente entrega, entonces tocaré un tema, porque nosotros lo llevamos también mucho adaptado. O a la timba, o al latin jazz. Un tema que muchos conocen, que se llama Footprints. Y lo haré con estilo evacuar en 6x8. ¿Ok? Muchísimas gracias. Jaime, pregunta que a mí me intriga. ¿Cómo podemos proteger nuestros oídos? Bueno, lo fundamental es protegerse, como siempre digo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí podemos hacerlo de tres maneras. ¿Vale? Vamos desde lo más, digamos, simple y demás, hasta lo más sofisticado. Que tenemos tres tipos, ¿no? Los que son los protectores o los tapones. Porque esto no es un... Sí, es un tapón desechable. ¿Vale? Entonces, el típico tapón de espuma. ¿Vale? Que siempre hemos utilizado en alguna ocasión. Ya seamos músicos o hayamos ido a una carrera de Fórmula 1 o lo que sea y demás. Pues bueno, el típico protector de espuma. ¿Vale? Luego tenemos... Pasamos a algo más sofisticado. ¿Vale? Es un protector para músico. ¿Vale? Pero es universal. ¿Vale? Tiene la ventaja que tiene un filtro de atenuación plana. Pero, bueno, tiene... Es accesible. Tienes un precio bastante competitivo. Porque es un precio barato. Y tienes una experiencia musical ya bastante aceptable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen filtros ya muy específicos para música. ¿No? Que digamos que te mantienen un poco esa tendencia plana. ¿Vale? Para que puedas... No te sacrifique ninguna frecuencia. Sobre todo los agudos. Los de espuma normalmente suelen atenuarte mucho en agudos. Y pierdes referencias. Estás como muy tapado. Y escuchas todo con mucha... Retumba mucho. En fin. Te protege el oído pero no te permite escuchar con calidad. Aquí empezamos ya a proteger el oído y a una escucha con calidad. O sea, el inconveniente de este producto es que requiere de un ajuste continuo. ¿Por qué? Porque tu canal auditivo se mueve con el movimiento de la mandíbula. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno está tocando o cuando uno mueve la mandíbula, pues cada 5 o 10 minutos tienes que volver a estirar el canal y volver a insertar para que la protección sea total. ¿Vale? Uno puede creer que está protegido pero lleva mal puesto el protector y no sirve de nada. ¿Vale? Y de ahí ya pasamos a un producto, digamos, a medida. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que te permite? Pues bueno, tienes un sellado absoluto de tu canal. ¿Vale? El ajuste es muy bueno y estos filtros, al ser más grandes, sí que la sensación de alta fidelidad es total. Porque eso ya es a medida que se ajusta justo al interior de lo que es el... Efectivamente. Tú puedes estar horas tocando que eso no se va a desajustar. ¿Vale? Entonces vas a estar muy cómodos, muy cómodos tanto que te olvidas de ellos. ¿Vale? Y sobre todo con las ventajas que te ofrece los filtros de alternación plana. Que escuchas exactamente igual, alta fidelidad, pero a niveles mucho más seguros para tu oído. Sin lugar a dudas tenemos tres tipos de protección y yo por lo que veo o por lo que yo me decantaría sería por los que van a medida porque ahí no tienes que estar ajustando. Efectivamente. Es un producto mucho más específico para un músico. Estos son soluciones que se pueden tomar, digamos, para cualquier tipo de situación. Este yo lo enfoco más hacia un público más generalista, alguien que vaya a conciertos, que le guste la música, pero que no sea músico. También lo puede utilizar un músico, evidentemente, pero como te digo que tiene el inconveniente del reajuste constante para tener una protección total, no es muy recomendable estar tocando y de repente notar que un oído no te está protegiendo. Cuando empiezas a estar incómodo y te desconcentra de lo que realmente tienes que estar haciendo. Y este es un producto completamente para un músico. ¿Qué es lo que pasa? Yo le llamo, no es un gasto, es una inversión, porque rápidamente lo rentabilizas. Estás invirtiendo en salud y estás, digamos, tocando con total seguridad de saber que estás protegido y que puedes estar horas haciendo lo que más te gusta, que es la música. Bueno, pues Jaime, nada, cualquier duda, chicos, estamos hablando de protectores aditivos, os podéis dirigir a este enlace donde podéis enviar el mensaje directo a través de la página web de ialprotec.com, ¿no? Efectivamente. Y cualquier duda que tengáis sobre los protectores aditivos, Jaime y el equipo de Jaime os pueden atender a través de e-mail. Muchísimas gracias, Jaime. Hasta vosotros, como siempre. YAMAHA CHOPS con Jorge Sánchez 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 Hoy vamos a trabajar las poliuritmias. Si os habéis fijado, es lo que he estado haciendo. Desplazar diferentes grupos de 7, de 5, de 3. Aparte de otros conceptos y otros CHOPS que hemos visto anteriormente. ¿Cómo vamos a trabajar esto? De la siguiente forma. Vamos a crear una secuencia de números. Por ejemplo, teniendo en cuenta que tenemos grupos de 3, de 5 y de 7, lo que vamos a hacer es hacer dos compases de semicorcheas. Por lo tanto, tenemos 32, ¿no? 32 notas. ¿Vale? Pues ahora lo que hacemos es crear grupos para dar con ese total de notas. Mi idea o mi sugerencia es que improviséis sobre esos números. Pero ahora, de momento, quiero que creáis una secuencia. Que va a ser la siguiente. 4 grupos de 3, 2 grupos de 5, 1 de 7 y 1 de 3. Total, 32 notas, 2 compases de semicorcheas. Lo voy a hacer despacio. Primero en la caja. Llevando, por ejemplo, el hi-hat a negras. De tal forma. One E and that, two E and that, three E and that, four E and that. Lo hago un poco más rápido. Si os fijáis, os quedáis sin oxígeno. Pero, contad todo el rato interiormente. Si no es con un metrónomo, en voz en alta. Ahora, esto mismo, lo que podemos hacer es potenciarlo con el bombo. Los acentos. One E and that, two E and that, three E and that, four E and that. Claro, ¿no? Más, por ejemplo, sacamos los acentos a los toms, a través de los toms. Lo mismo, hi-hat a negras. One E and that, two E and that, three E and that, four E and that. Ahora, combinamos los acentos en caja, los bombos potenciando esos acentos y los toms. One E and that, two E and that, three E and that, four E and that. Más ideas, por ejemplo. Pues podemos sacar los acentos con los platos y con el bombo. Ahora vamos a combinar. Todo. Voy a improvisar sobre eso. Con acentos en caja, acentos en platos y en los toms. ¿Entendido, no? No es difícil, es simplemente desplazar esos acentos por los toms, caja o platos. Ahora, lo de siempre, vamos a coger un tiempo, una subdivisión. En este caso, estamos todo el rato en semicorcheas. Vamos a poner el metrónomo a 100. Vamos a poner el metrónomo a 100. Vamos a poner uno. Vamos a por el último ejercicio que os voy a dar de estas polirritmias Este es un poco más complicado E implica tener buenos dobles Lo que vamos a hacer es Todo lo que no son acentos vamos a doblar notas Y los vamos a repartir por los platos Fijaos Mola, ¿no? Despacio Por lo tanto, aquí es donde se demuestra que es muy importante que trabajéis vuestros dobles Si queréis hacer esto, trabajar dobles, simples, flams, todo tipo de rudimientos de manos Para poder ejecutar todo este tipo de recursos Bueno, espero que os haya servido esta lección de hoy Cualquier duda que tengáis me podéis escribir en Facebook A través de Instagram DramsTV, YouTube, donde queráis Y ahí me podéis preguntar cualquier cosa de estas O lo que os apetezca Lo que sea Como si queréis de nutrición deportiva Ahora que viene el veranito y queréis marcar tableta Preguntadme lo que queráis Nos vemos Un saludo y gracias por visitarnos cada mes Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.